Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡El héroe! Y bueno, ¿qué tal que empecemos a hacer esta deliciosa sopa de alubias blancas? Yo tengo aquí mi bebidita. ¡Qué rico, mi niña madre! Y voy a empezar a freír cebollita, apio y zanahoria. ¡Qué rico huele el apio! Me encanta. Voy a agregar ajo suficiente. Ajo, bastantito ajo. No mucho, ese no me gusta mucho. ¿No te gusta, corazón? Te va a gustar, vas a ver, ¿eh? Y tomate. Y tengo tantito romero. Muy bien. Y tantito tomillo. Tomillo. Le va a dar un sabor delicioso. Tomillo, tomillo. Y por supuesto, yo puse a cocer unas alubias, que son estas, el suficiente agua. Yo las dejé remojando, como siempre lo hago con todas las leguminosas. Las dejo remojar, luego las enjuago, las lavo muy bien y las voy a poner a remojar durante toda la noche. Luego vengo y las voy a cocer a fuego medio. Corazón, ¿puedes pedirle a los chicos de cocina una tablita de picar y un cuchillo para picar mi cebollín, por favor? Tablita de picar y cuchillo. Y luego las voy a poner a cocer, y las voy a poner a cocer hasta que tengan una consistencia, como nosotros sabemos, de frijolitos deliciosos. ¿Estamos listos? ¿De qué tamaño la tablita, mi niña? Tenemos, chica mediana, grande, extramol, extralar. La verde, la verde, por favor, la verde, muy bien. A ver, tú pide. Tus deseos serán cumplidos. Y tengo que hacer un delicioso aceite de cebollín que está facilísimo de hacer. Necesitamos un cuchillo. Cuchillito. Aquí lo tenemos listo. Vamos a blanquear este cebollín. En agua hirviendo, por unos cuantos minutos nada más. Vamos a blanquear hasta que esté perfectamente listo, que son unos cuantos minutos. El cebollín. Cebollín, ¿ok? Nada más a cambiar de color. Y voy a hacer un aceite. Tengo agua de helada para hacer un shock de agua fría. Y tengo una coladerita aquí y ya. Las alubias, ya lo dijimos, las vamos a poner a cocer y las vamos a poner aquí. Ahora, vamos a esperar a que rompa el punto de ebullición. Está a punto de romperlo. Vamos a sazonar con tantita sal. Mucha gente me pregunta si no uso consomé de pollo. Yo, la verdad, prefiero usar cosas naturales. Me encanta usar sal y pimienta. Y podemos agregar nuestras hierbas de olor, que también sustituyen mucho. ¿Listo, corazón? Listo, mi niña. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Ese me gusta mucho. Ah, qué bueno, porque te lo vas a usar. Sí. Vamos a hacer esta deliciosa sopa. Solo que yo no quiero sacar la licuada, tengo la licuadora como opción. Estás licuando todo. Exactamente. ¿Tienen los tricolitos? Manny, no fui yo, no fui yo. Luego dicen eso. No hagan eso. Porque pasa, tú eres... Lo hizo como ejemplo, ¿verdad, Manny? Exactamente, porque pasa. Les juro que sí pasa. Y les iba yo a decir en este evento, no la vayan a sacar, porque eso les va a pasar. Parece una lancha en el río. Ahora, lo único que me falta de hacer es que rompe el punto de ebullición. Es que sí, por favor. ¿Dedos? Gracias. Oigan, dedos. ¡Oh, Manny! ¡Oh, no, Manny! Ay, Rivera. Como tú no limpias, mi niña, yo soy la que limpia, ¿verdad? Tú es cochinero. Mejor termínale, termínale. Mejor, Emma, te ayudo, mira. Oye, ya, listo, ya, perdón. Perdón, me da mucha risa porque prometo, prometo que yo le iba a decir que no vayan a hacer eso, pero miren. Por eso no quiso que lo hiciera yo. Exactamente. Y quedó el peor de que fuera, que fueras tú a quedar mal. Ahora, ¿ya está listo mi cebollín? Bien, vámonos para acá. ¿Te traes la coladerita, por favor, corazón? Coladerita. Uy. Ahí está. Bueno, tú y yo de plano, así estamos la una para la otra. ¿Estamos listos? Sí, listos. ¿Listo? Por favor, en un momento viene Manny Muñoz, tómemela ya, por favor, si no se nos... Por favor, tómemela. ¿Listo? Ahí está. Estamos listos con esto. Gracias. ¿Shot de agua fría? Aquí está. ¿Y eso para qué es, Manny? Para parar cocción. Ah, orale. Y esto va a ser... Esto se llama sistema de blanqueado. ¿Estamos listos? ¿Puedo meter mis manitos que están re negritas? No, porque esto es agua fría y no te va a convenir. Exprimimos perfectamente. Sí. Licuadora. Ya está. Aceite. Ay, qué rico, Manny. Ya te estoy entendiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto. Pápalo, por favor. Licúa, por favor. Sí, mi niña. El apio es un vegetal muy nutritivo y en su raíz podremos encontrar un aminoácido que ejerce una importante acción diurética y depurativa en nuestro organismo. El consumo regular de este vegetal nos ofrece importantes beneficios, como la baja en los niveles de colesterol, combate la hipertensión y previene problemas cardíacos, así como actuar como un tranquilizante y sedante, ofreciendo un efecto de relajación que alivia dolores por contracturas, calambres y dolores de cabeza. Es por esto que debemos hacer del apio un alimento presente en nuestra mesa, pues además de aportar sabor a los platos, nos dará numerosos beneficios para mantener el peso. Nuestra sopa está quedando realmente deliciosa. El aceite de cebollillo lo estamos poniendo en una pipeta para poderlo servir lindo. Y yo lo único que me falta de hacer es probar cómo está el sazón de esta deliciosa sopa. ¿Cómo va? Bien. Te voy a poner un gran favor. Dime, menina. Va a romper el punto de ebullición en los cuantos momentitos y va a ser la encargada de agregarle la crema y mezclarlo perfectamente. Y de servirlo, por favor, en estas tazitas que tenemos aquí. No lo vamos a servir en plato, lo vamos a servir en las tazas. A ver, que rompa el punto de ebullición y luego... Nada, 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 nada. Le agrega la crema, ya está bien sazonadito y lo vamos a ir viendo, por favor. Sí, mi niña. Y vamos a adecuar con tantito apio. Y lo que ahorita vamos a hacer. Y el aceite de cebollín, ¿ok? La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!